Intemperie parte de una novela y a mí me gustaría saber qué has cambiado. Uff, bueno, Intemperie parte de una novela, quien tiene el mérito de ver la película ahí son los productores, Juan Gordon y Pedro Uriol, y después los primeros que hacen la primera adaptación a la novela son los hermanos Ramón, Pablo y Daniel, que son los que ellos hacen esta primera apuesta por tal. Y yo lo que hice fue adaptarlo un poquito a mi manera de contar. Intentar darle la hondura, la personalidad que tenía, que yo encontraba también en la novela con respecto a los personajes y hacer más de personaje en las películas. Y bueno, y concentrar lo mejor posible todas las esencias de la novela. Contarte con detalle ya me costaría más explicarte qué hay, pero bueno, hay un componente de aventura, de ritmo, que la novela es mucho más lenta, más contemplativa, más paisajística, donde se entretiene más en los detalles. Y claro, nosotros en una película hemos ido mucho más a lo directo, al grano, a ir a una película donde era importante la huida, era importante todo el componente, digamos, ya me molé películas de rin, de aventuras, thriller, es decir, el género de hacer que todo fuera así. Es un western en toda su dimensión. Bueno, nosotros al principio lo que nos planteamos, o yo me planteo siempre cuando voy a contar una historia, es que la manera de contarlo, es decir, los recursos y la forma de contar la historia, pues sea apropiada, ¿no? Entonces yo he intentado que fuera algo que fuera fluido y orgánico a la historia que estamos contando, donde incluso al principio no tenía muy claro, es decir, bueno, qué estamos haciendo, qué tipo de película estamos haciendo, porque era todo muy extraño. Sí manejamos las influencias y las referencias del western, porque claro, eso es una película donde el paisaje juega, los grandes planos generales tenían que ser espectaculares, potentes, tal, ¿no? Después había que irse a los planos cortos de una manera muy contundente, ¿no? Muy jugando a esos planos cortos que se hacen girones, ¿no? En sus pelis, ¿no? Y eso, claro, son unos personajes que huyen, hay una persecución por medio de unos páramos y de unos secarrales, unos personajes malos que vienen a caballo persiguiendo, entonces dicen, bueno, pues esto es blanco y en botella, ¿no? Esto tiene que tener el género que más le viene para hacer esta pelea, obviamente, en el western, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un poco, pues, bueno, tener referencias de cómo contarla en algunos momentos, pero siempre buscando que fuera algo natural, algo fluido, que no fuera algún postado, ¿no? Nos vamos a hacer esto, nos vamos a contar esto y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? ¿Sabes? Y después, claro, el paisaje, todo lo que nos fuimos encontrando durante la preparación nos fue llevando cada vez más a esas referencias, ¿no? ¿Hay también algo de Delibes? Sí, claro, es que estamos hablando de uno de los grandes narradores del mundo rural, ¿no? Miguel Delibes. Claro, nosotros tenemos una gran tradición, creo, de cine rural y de literatura rural, de novela rural, ¿no? Porque al fin y al cabo España, yo creo que todavía somos muy rurales muchas cosas, ¿no? Casi todos somos de pueblo, no sé. Pero ya para la película en sí, yo creo que ya el referente suficiente era la propia novela de Intemperie, ¿no? Por esa característica que tiene, ¿no? De una novela moderna y de sus propios ambientes. No hacía falta ir a Delibes, aunque todos hemos leído Delibes en la primera etapa del franquismo, sin embargo, es algo, digamos, es como un paisaje algo anecdótico, ¿no? No es una película del franquismo. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, no es una película para hablar del franquismo, es una película para hablar de la España de esa época, en la que quedó, ¿no? Pero podíamos perfectamente ver esta historia, haberla construido y haberla hecha, quizás, incluso antes de la República, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es que la España de inicio de todo, en los primeros 50 años del siglo XX, ya estábamos contando una España pobre, miserable, donde los grandes propietarios de las tierras, los grandes señoritos, los capataces, ya tenían un dominio y un control y de la gente con la que vivía, como si pensara que la gente era suya. Es decir, tú eras dueño de la tierra y te sentías que eras dueño también de la gente. Bueno, se creían los dueños de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo podíamos preguntar perfectamente antes, ¿no? Todo eso estaba ahí como contexto. Pero yo creo que la historia va más allá en que se puede hacer más moderna y se puede hacer en cualquier otra parte, ¿no? Pero al fin y al cabo, la historia, para mí, no es más que un viaje de la oscuridad, la luz, es un viaje, una lucha entre el mal y el bien, que, bueno, que en general todas las películas son así, pero es un viaje de crecimiento de un niño, ¿no? Donde va de la parte más tenebrosa del ser humano, viaja hacia la parte más bondadosa, gracias al acompañamiento y a la enseñanza del pastor, ¿no? Yo creo que esa historia que cuenta, ¿no? Esa relación entre el niño y el pastor es una historia que la puedes contar en cualquier parte del mundo ahora mismo y en cualquier época, ¿no? Porque es alguien que viene huyendo del mal e intenta encontrar la luz o encuentra la luz gracias al aprendizaje de un maestro, de alguien, de un guía, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que esa historia la puedes ubicar en cualquier lugar ahora mismo. Desde España pobre, analfabeta, sometida, ¿no? También, ¿qué queda hoy? Bueno, yo creo, yo tristemente pienso que el pasado sigue siendo muy presente, ¿no? Y creo que va a impregnar mucho el futuro todavía, ¿no? Ahora mismo siguen habiendo barrios en ciudades, siguen habiendo zonas donde hay un nivel de pobreza y de miseria, ¿no? Y además, lo que estamos hablando es que hemos empobrecido demasiado a este país, ¿no? A raíz de la crisis y cómo ha evolucionado, ¿no? Hay más desigualdades y hay gente viviendo en situaciones muy límites, muy en pobreza. Pero eso unele la miseria y la pobreza de todos los, de la gente, de los emigrantes que han ido llegando a este país y que están trabajando en condiciones muy extremas, muy duras, ¿no? Con situaciones muy tristes, ¿no? Muy lamentables, ¿no? Sobre todo en el mundo rural, ¿no? Gente que están trabajando en Almería o en Muncia o en, bueno, en el campo nuestro de toda la zona centro-sur de este país, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay reminiscencias. Claro que hemos mejorado mucho, afortunadamente. Hemos cambiado. Ya no hay tan nivel de miseria. Pero bueno, yo creo que todavía estamos muy contaminados del pasado, ¿no? Hay una pequeña anunción de memoria histórica o de la impresión, ¿no? A partir del personaje del Mistosal cuando dice que hay que tener respeto por todos los muertos. Sí, es muy triste pensar que todavía hay miles de personas enterradas en conetas y que no se hayan desenterrado y darle un enterro digno. Que sus familiares puedan enterrar. Yo creo que una sociedad que no sabe enterrar a sus muertos, da igual el signo político que sea, es una sociedad que le falta mucho para ser una sociedad digna. Yo creo que es muy importante eso. Yo creo que es muy importante reconocer lo que hemos hecho mal, entender como historia, como país, mirar hacia atrás y decir, bueno, posiblemente si se dio esto fue porque lo hicimos mal. Si se dio una guerra civil de la manera en que se ha ido, es muy triste. Y yo creo que una sociedad tiene que saber enterrar. Cuando alguien ya está muerto, lo que hay que darle es un enterro digno. Porque eso te dignifica a ti. Lo dignifica como sociedad a la sociedad que sabe enterrar a los muertos, aunque no sean tus muertos, aunque no sean los de tu condición o de tu ideología, ¿no? Pero yo creo que no se hace más digno si sabemos hacer eso. Y creo que ahora mismo hay todavía más de 100.000 desaparecidos en fosas y en cunetas que no deberían de estar ahí, deberían de estar enterrados déclamente y punto. Y ahí avanzando y cerrando heridas. Para cerrar una idea, primero hay que limpiarla. No puedes cerrar una herida que esté podrida porque entonces lo que se te cangrena, ¿no? Y seguimos viviendo una sociedad que se está cangrenando y volviendo otra vez al odio, volviendo otra vez a los prejuicios, volviendo otra vez a los llamados, a llamar a la gente casi a la batalla, a la guerra, por cuestiones políticas, ideológicas, por cuestiones que no deberían. Si deberían, habría que hacer un llamado siempre al diálogo, a la búsqueda de soluciones, no a enquistar los problemas. ¿Al momento político? Al momento político y al momento social, no solo de este país, es decir, que obviamente el que me importa y el que nos importa ahora mismo, ¿no? Pero desgraciadamente siguen habiendo conflictos abiertos que no se terminan de cerrar. Puede ser el caso palestino-israelí o puede ser todo lo que esté pasando en Afganistán o en muchas zonas del mundo donde los problemas se enquistan, se enquistan, se enquistan y el dolor, el sufrimiento se repite y se repite. Y claro, eso nos lleva a odios, a venganzas, a deseos de revancha y a un círculo que no hay manera de romper, un círculo vicioso que no hay manera de romper, ¿no?